¿Demos chance, por favor? ¿Demos chance? ¿A ver si vamos a ver eso? Sí, no. ¿Demos chance, por favor? ¿Demos chance, pues? El ministro, ¿qué nos puede decir? Es que hay algunos datos oficiales de cuánto son... Sí, aquí hay un agujetín. ¡Hey! ¡Pueden llegar! ¡Salgamos, salgamos! Pueden llegar. ¡Salgamos, por favor! ¡Aca, por favor! Sí, para delgado... ¡Pueden llegar! Gracias por ver el video.